Los deshuesaderos de vehículos de transporte, por donde se almacenaba mercancía robada, por muchos, pues fueron devueltos a sus propietarios bajo el argumento de que estaban siendo rentados. No tenían conocimiento de eso. Así ha operado muchos. Entonces vamos nosotros a poner, a través de estos mecanismos, una vigilancia puntual para que esto no siga ocurriendo. Para que no siga habiendo esos favores de los cuales las autoridades investigadoras, esas que no son leales a su función, se han venido. Muchos. Muchos. ¿De acuerdo? O sea, porque todos los días hacemos caseos, todos los días. Todos los días se encuentran hechos que son constitutivos de delitos en inmuebles y luego son devueltos.